No hay paz No hay paz Corrada, puertas de miseria, violación, abuso de religión, nosotros losielos de la raza humana, de ser fin, de no morir Sali No hay paz ¡Fuera! ¡No obstrucción! ¡Guerra pasiva! ¡El cabaret! ¡Y el cabaret! ¡Guerra pasiva! ¡Te habré! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! Gracias por ver el video.